¡Porque me fallaste! Bueno, benditos y gracias a los mayordomos por el apoyo de regresar aquí en el baile de Mojito. Cuéntenos aplausos para los mayordomos, por favor. Bueno, ya, última, pues bueno, aquí estamos disfrutando de la música que yo como quiero. Esa canción que voy a editar a continuación se llama, es de Tula, la cumbia de la jugueta. Una vez, damos los cielos esa noche, dice... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!